autorizó efectuar un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Chihuahua y el gobierno del estado para coordinarse en el manejo y operación de la junta municipal del agua y saneamiento así como la prestación del servicio público de tránsito la alcaldesa María Eugenia Campos expresó que las acciones correspondientes al nombramiento de los funcionarios ya se hicieron y es cuestión de tiempo para hacer efectivo el convenio debido a las condiciones en las cuales se encuentran las arcas municipales por lo que hay que esperar entonces agradecemos que el gobierno del estado nos abra las puertas para conocer el diagnóstico de estas entidades y que nos abra las puertas para coordinarnos y para dar beneficios a los chihuahuenses en estos dos temas principalmente el tema del agua, el tema de los tandeos que se dan en las colonias que ya queremos desaparecer la implementación de nuevas redes de distribución y de redes domiciliarios para que la gente para poder ampliar ya la red de agua potable en la ciudad la información estatal en enlaces